¿Estás en esa hamaca nueva? Sí, es la hamaca que la Lilia nos dejó, la que le compró a Don Melón. Porque se fue y los abandonó. Los ha abandonado la niña Lilia. Pero ya mañana viene, creo yo. ¿Cree? Ey vos, pero que ojalá le robaron la... La máquina. La máquina, va. Le robaron la máquina porque... Solo la muy mesa. Solo la mesa, además se me llevaron la mesa también. Y la hamaca nueva. ¿Y el sillón? El sillón, la hamaca lo robó. ¿Cuándo se acertó? Y la iguanada de los árboles del río. ¿La llorona? Mamá, soltándome la prenda. Mira, desde ayer no se había... ¿De cuándo fue? ¿Desde el sábado? Desde el sábado no se van a... Miren, ahí me agarró el títer. Sí, sí, sí. Qué misterio. Pero amarillo. No lo viamos fijando. Ya que era verde y no, hombre. Es amarillo. Bueno, y el que los bichos iban a echar, ¿qué pasó? A ver. Ay, lo tienen, yo lo quería traer, pero me dijeron que no. Que no se lo dieron hasta lo estuvieran aguardados. Lo dijeron, échenselo a ustedes y no se los echamos güeyes. ¿Ustedes qué dijo mierda que un hendigo se olvidó? Y se le olvidó en el hendigo. ¿Pues sí, Iván? Ajá. Pues sí, don Nariz, ¿por qué están callados, don Nariz? No, acá es mujer. Ajá, ¿y hay un marido? También. No ha venido, ¿por qué estás triste? ¿Por qué no ha venido el marido? Melón. Melón, chivito, se llama, todo el día está mal. El chivito tierno no ha venido ahora. Está trabajando. Está trabajando. Ay, sí, dijo, allá lo hubiéramos ido a grabar. Está dando el bañil. Está dando el bañil. Y éramos ido a ponerle el ladrillo. El ladrillo, el hongo. Me hubiera llevado el caballo, ya que la flor no lo quiso. Ey, Florio, ¿por qué no te crees que se te rube el caballo? ¿Ahí? ¿Por qué no te crees que se te rube el caballo? Ay, no. ¿Cómo dijo la que? ¿Vos con qué? Dijo yo con que a mí la más grande me pudo esta. Es que la Carla la vimos con el chucho allá, y la flor con el caballo. ¿Y la Kera con el burro? No. Ah, pues es la Kera, que no. Yo con el... A nadie y a la Kera los hallamos con el burro. ¿Anoche? No, ahora en la mañana. Bueno, bueno, bueno. Qué aburrido está. Estamos aburridos. Cansados. Triconas. Bueno, yo estoy cansada porque me tocó levantarme a las 3 de la mañana. Con frío. No la dejaron dormir porque le hicieron el delicioso. Para ir a trabajar. ¿Y de qué edad salieron? Salimos a las 2, 11 y media. Y yo que me levanté a las 1. Madre Kela. A las 1, a las 1 se levantó. A las 1 me levanté. 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 ¿Usted no va a estar yendo a trabajar? Sí. ¿Y por qué? ¿Y qué haces aquí? Grabando y qué más. Bueno, pero ¿y si trabajas no tienes que estar aquí? Es que yo trabajo hasta las 12. ¿Y de qué trabajas usted? Es que su esposa no come todo el día y ahora hasta las 12. Ah, no, sí. Y vos. ¿Y de qué trabajas usted? En Anda. ¿Y vos? ¿Y vos en qué trabajas? ¿Y vos en qué trabajas? No, yo voy a ayudarte a vos. ¿Y vos en Anda también? Sí, en Anda. Y vos... Y me mandé la moto, me mando del buscote. ¿Y vos, Blore, en qué trabajas? En Kelly. No. ¿A dónde queda eso vos? No, 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 no. No, 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 no. Vaya. Ey, pero es el nuevo trabajo. Es el nuevo trabajo ese vos. ¿A dónde lo hallaste vos? Ay, no. ¿A qué no sé? Oh, va. Vamos a donde las lilias. Va. Va, eh. Ya que los dejamos aquí afuera nosotros, ve. Vamos a ir a ver a la lilias. Los chuchos. Aguera. Igual es el que los pasó allá en... Allá en el río. Sí, en el río. Los dejaron a grabar a los chuchos. Y comienza la carla. Y después llegaba la llorona. Y después llegó la llorona. Buen recuerdo. Y mi cuerpo. Y le diría que no, no, yo no me he olvidado. No, yo no me he olvidado. Mirá, eh. Y ya está troncando aquí, troncando por buscote. Mirá, eh. Ahí les lleve. No. Ahí te buscate. A buscarla. Hola, nariz. Pero mirá, eh. Pero decía la... Anda, anda golpeado el ojo. Así estoy. Le sacaron el ojo, nariz. Pero decía... Está golpeado el ojo. Mirá, eh. Pero aquí le iba la gata. Y decía, decía, decía melondésia, la pimpulsa está envuerta. Y la mamá estaba golpeado muerto cuando venía. Y la mamá está ahí abajo. Yo le levantaba. La mamá está en el diá. Puff, le levantaba. No, mi gente. Esto ha sido todo por hoy. Lo llevo al río mañana. Está roncando por abajo. Ya comencé a roncar. Tiene huevos. No, hijo, me los ponen. ¿Cómo fue? Quedo, me los ponen. No tengo y nunca me los ponen. ¿Te los ponían? Me los ponen porque no les de tener huevos. Bueno, pues. Ese se lo vamos a etiquetar para que lo vean. Sí, ya se lo ponen. Lo vamos a etiquetar. No tengo ojo para otro. Solo para mi pimpullo. No, cómo no tiene ojo para otro. No, no tengo ojo para otro. Simplemente lo que miro, o sea, solo lo observo. Digo, está bonito. Me cae bien, pero en él. Yo amo y quiero y adoro solo una sola persona. Pero lo llamó.